MÚSICA Ramona, hija, ¿pero qué te ocurre? ¿Estás boba? Ay, perdona. ¿Qué número has dicho? Los dos patitos. Los años de Cristo. Mío. La niña bonita. La niña bonita, tuyo. Ah, sí. Aquí está. No, si yo sé lo que te ocurre. Y voy a decirte una cosa. Lo que estás haciendo es una tontería. El 13. Mío. Cada vez me resulta más difícil estar con ellos. Pero bueno, vamos a ver, Ramona. ¿Tú crees que yo quiero a Tatín? No. No le quiero. Bueno, entiéndeme, le quiero, sí. Porque se porta bien conmigo. Y porque le acabas tomando cariño. ¿Tú crees que si se quedase viudo se iba a casar conmigo? Para él soy otra cosa. ¿Y qué es Tatín para mí? Pues ese piso. Un dinero en el banco. La seguridad. Ya. Es que eso es muy importante. Lo más importante. ¿O es que no estás mejor ahora que cuando aguantabas pelmazos en el club? Es que no es mejor acostarse con Pepe, con Gonzalo, con Rafa, que con cualquier borracho. No. Eso sí. Pero ahora es distinto. Claro, eso es lo malo, que ahora es distinto. Te has enamorado de Enrique como una idiota. ¿Seguís sin acostaros? Sí. ¿A ver si es marica? No. De eso estoy segura. Pues qué raro. Enrique no es como los otros. No pide nada. Bueno, no olvides que los otros piden y dan. Ya. Pero no es eso. Pues como no te salgas de la fotonovela, mal te veo.